Se llama Haciendo Ruido Una rolita diferente a una propuesta musical para ustedes Y esto dice Así las primeras copas, regulo Saludos con cariño, muchas gracias Bien, es el de aquí Con billetes pa' gastar y un buen carro pa' pasear Levanto un polvalero, a gusto se ve el viejo En la mano un Rolex va paseando por la ciudad De repente prende un blon pa' treparse en el avión Tranquilito, sigo en la mía y sigo haciendo ruido Altas y bajas pero yo aquí sigo Aunque la veo no pierdo el camino Aquí no hay más que pa' delante Solo yo sé que yo conmigo Navego entre bien y mal Pa' unos buenos, pa' otros malos Ya no saben qué inventar Pero eso sí les atrajo No colecciono amistades Que nada somos iguales Yo no soy un lamebotas Yo tengo pocas, pero son reales Whisquito Tomo con ello un salsa, llanto y brindo Porque a pesar de todo soy el mismo Y yo nomás no quito el dedo del rengón Todos van a saber quién soy ¡Arriba, compadre! ¡Chile Miyaki! ¿Y dónde anda la raza socializadora del Yaquifes, compadre? La rutita pa' no darle Las llantitas a mi Wrangler Wax en la plumita Porque no quiero bajarme Corridos tumbados pa' que retumbe macizo Y un vasito en la mano de tequila Un buen chorcito Tranquilito Sigo en la mía y sigo haciendo ruido Altas y bajas, pero yo aquí sigo Aunque la veo no pierdo el camino Aquí no hay más que pa' delante Solo yo sé que echó conmigo El morro no tenía nada Pero la mirada nunca la bajé Muchos me dieron la espalda Y me buscaron cuando me fue bien Vienen a tocar mi puerta Porque ya se dieron cuenta Que tengo llena la cuenta Y que pa' nada me pesan Los servilletes de cien Yo siempre ando al cien Por donde me ven Ya se la saben Que aquí estamos bien Tenemos con que ella Aunque se disfrace Yo ya distingo quién es quién Un whisky Tomo con ellos Salce, viento y gringo Porque a pesar de todo Soy el mismo Yo nomás no quito El dedo del renglón Todos van a saber Quién soy El aplauso pa' mi compa Regulo Caro Esta noche Que se escucha bonito Mi raza Gracias, gracias Que sigan pasando Chingón ¡Ánimo! 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 ¡Ánimo!